Andrea Yo leí héroes, leí héroes Tú sabes que tu madre te odia, ¿no? Cuando naciste tú, nació otra que se llamaba Andrea Que nació otra que se llamaba Andrea Yo nunca lo había puesto a mí a Andrea ¿Por qué? No sé que fuera la abuela Andrea, ¿por qué? Comete el pollo a Andrea Tiene campeona para mí Ah, menos mal Vamos a ver, Teorema de Valle ¿El hospital te acuerdas o no? El hospital lo hicimos Que decía, la enfermedad puede estar provocada por una de tres causas La probabilidad de que la causa A era 0,3 La probabilidad de la causa B es 0,2 Y la probabilidad de que la causa C es 0,5 Y luego que decía Va al hospital, sabiendo Si se la pega por él La probabilidad de que vaya al hospital es Lo voy Tengo que dejar mi ordenador Y no hacemos nada Es posible que la pasa Venga, venga, a ver Esto ¿Vale? Ahí está bien Ahí está bien Ahí Ya te expliqué Y luego El teorema de la probabilidad total Que era Que la probabilidad De que vaya al hospital Era la probabilidad de que vaya al hospital Y se la haya pegado por A Más la probabilidad de que vaya al hospital Y se la haya pegado por B Más la probabilidad de que vaya al hospital Y se la haya pegado por A Luego te dije Y aplicando la regla de la probabilidad de acondicionada Primero quitamos paralelos Uno partido B Y despejando la intercepción Se quedaba la probabilidad de acondicionada B Por la probabilidad de B O al revés que me queda B Entonces esto sería La probabilidad de que vaya al hospital Es la probabilidad de que se lo pegue por A Por la probabilidad de que vaya al hospital Sabiendo que se la pega por A Más la probabilidad de que se la pegue por la razón B Por la probabilidad de que vaya al hospital Sabiendo que se la pega por la razón B Más la probabilidad de que se la pegue por A C, perdón, por B, por la prueba de que se lo vaya al hospital sabiendo lo C. Ya se lo estoy explicando y estoy pensando en la lista de la compra, ¿vale? O sea, yo estoy pensando en lo que estoy escribiendo. Confío lo que estás poniendo ahí, ¿cómo? Estoy haciendo la lista de la compra, yo voy a comprar zanahoria, limones, parintones. Entonces, se diga, ¿cómo hay todos datos? ¿Vale? La prueba de que vaya al hospital es... Bueno, ahora voy al teorema de Valle. El teorema de Valle te pregunta, te hace la pregunta. Si un enfermo está en el hospital... ¿Cuál es la probabilidad de que la causa haya sido? Pues, esto es la probabilidad a posteriori. O sea, sabiendo que ya está en el hospital, ¿cuál es la prueba de que sea por ahí? No como esta que es. Probabilidad de que vaya al hospital sabiendo que A. Aquí no, aquí tenemos que ir. Probabilidad de que, estando ya del hospital, la causa haya sido A. Pero esto ya lo tenemos, lo veo, ¿no? Lo de arriba sería... Probabilidad de A por la probabilidad de A se condicionado A. Es de... Una hora y media. Entonces, para hacer esto, el profesor te va a pedir que escriba todo esto. La probabilidad de que vaya al hospital, ¿cuál es? Todo este servicio. Pero lo voy a escribir. Tú no vas a escribir ahora con dos pisajas. Pero yo no creo que compro. Entonces, esto sería siempre... Lo de abajo... Es esto. Aunque tú lo tengas calculado, tú lo pones. Para que el tío sepa o la tía diga, esta se lo sabe. Y arriba es uno de los tres de esto, que es la de A, ¿no? Pero habría la de A, que sería la primera. 0,30 o la primera de A se condicionado. Y todos los problemas son iguales. Primero te piden esto. Y luego te piden esto. Con una de las tres. ¿Qué cambia? Cuando no te piden, prueba de que no vaya al hospital. Si la prueba de que no vaya al hospital es 0,3, ¿cuál es la prueba de que vaya al hospital? Es que si me ha hecho, pues no se pinta. Que no, que no, que no. Pues ya se pinta. Vale. Ahora hazme la segunda parte de cada uno. Como ya.